Hoy vamos a hablar de las funciones principales de un diputado federal en México. Ya tenemos un video sobre este tema que hice en 2017, pero en esta ocasión voy a hacerlo más concreto y actualizado. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la Unión, compuesto de dos cámaras, la de senadores y la de diputados, así lo determina el artículo 50 de la Constitución. Hay quienes llaman a la de senadores la Cámara Alta y a la de diputados la Cámara Baja. La función básica de los diputados es crear leyes y modificar las leyes existentes, dependiendo de las necesidades concretas que el país vaya teniendo. También pueden recibir iniciativas del Presidente de la República, o sea el titular del Ejecutivo, discutirlas, rechazarlas o aprobarlas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los diputados son nuestros representantes. O sea que por ahí hay un diputado que te está representando a ti, a mí y a todos en las decisiones del país. Esta es la razón por la que hay diputados de todos los estados del país. Como ya lo dije, cada diputado es un representante de nosotros y dura en su cargo tres años. Cuando elegimos a un diputado, éste viene acompañado de un suplente. Esta fórmula garantiza que, si llegara a suceder algo con ese diputado llamado propietario y se ausentara temporal o permanentemente, ese distrito no se quede sin representante, así que en caso de ausencia entraría en funciones casi de inmediato el diputado suplente. Actualmente en la Cámara hay 300 diputados, los cuales fueron electos de manera directa y 200 más que llegaron por representación proporcional o plurinominales. O sea que hay 500 diputados representando a cada uno de los mexicanos en todos los estados del país. Los 300 diputados que les mencioné fueron electos mediante un voto directo y secreto en las elecciones que se hacen cada tres años. A estos diputados también se les llama de mayoría relativa. Cada uno de ellos tuvo que hacer campaña en su distrito y compitió con aspirantes de los demás partidos políticos por el mismo territorio. Dependiendo de quiénes fueron ganando, se fueron acomodando en sus lugares en la Cámara. Los 200 diputados restantes de representación proporcional o plurinominales fueron el resultado de unas listas que elaboraron sus respectivos partidos y fueron colocándose mediante una complicada ecuación que les asignó un lugar en la Cámara. La ecuación dirá cuántos diputados tendrá Morena, cuántos el PAN, cuántos el PRI y así los demás. Estos diputados no hicieron campaña y podríamos decir que fueron más bien designados por sus dirigentes de partido. Vayan a ver el video que hice sobre los diputados plurinominales. Aquí les dejo la liga y también en la descripción de este video. Ahora veamos los requisitos para ser diputado. El artículo 55 de la Constitución dice que para ser diputado federal se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Este año, 2023, se reformó este artículo para que la edad mínima para ser diputado sea de 18 años cumplidos el día de la elección. Ser originario del estado que pretende representar o haber vivido en él al menos seis meses antes de la elección. No ser persona activa en el ejército, en la policía o en la gendarmería de su localidad. No ser secretario o subsecretario de estado o ministro de la corte 90 días antes de la elección y no ser ministro de ningún culto religioso. Ahora ya no se prohíbe haber sido diputado en el periodo anterior porque ya se permite la reelección. Si fue diputado en el periodo inmediato anterior puede postularse para ser diputado otros tres años para cumplir seis en total. Como pueden darse cuenta no hay ningún requisito mínimo de estudios o que se dedique a una determinada profesión. Con esto se garantiza a todos los mexicanos el derecho a votar y a ser votados. Si se exigiera una licenciatura, por ejemplo, se le estaría cancelando el derecho a ser votado a cualquier persona que no tuviera una licenciatura. Esto por supuesto tiene su lado favorable y su lado perjudicial. Si te está gustando este video y te es útil quiero pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal, darle like al video y dejarnos un comentario. Si nos quieres apoyar mucho más puedes dejar una aportación en el Supertanks o Supergracias cuyo botón está aquí abajo. Tu apoyo permite que sigamos haciendo estos contenidos. Muchas gracias. Veamos ahora las funciones concretas de los diputados. Un diputado puede presentar una iniciativa de ley, la cual pasará por todo un proceso de revisión, posibles modificaciones y votaciones que la convertirán en una ley existente y vigente o en una propuesta rechazada. Bueno, pero esto también lo hacen los senadores, así que ¿cuál es la diferencia? En el artículo 74 de la Constitución están las funciones específicas y claras de los diputados. Dar a conocer el resultado de las votaciones presidenciales y mencionar el nombre del presidente electo de manera oficial. Revisar y aprobar cada año la ley de ingresos de la Federación, es decir, la forma en la que el gobierno va a cobrar impuestos y va a hacerse de dinero por otras fuentes para mantener todo funcionando en el país. Aquí es donde se crean nuevos impuestos, o se aumentan o reducen los precios de los servicios gubernamentales y otros instrumentos que tiene el gobierno para obtener dinero. Sí, estas decisiones nos pegan directamente en el bolsillo. Revisar y aprobar cada año el presupuesto de egresos de la Federación. Esta es la forma en que el gobierno va a gastar ese dinero que va a obtener, y esto quiere decir que el presupuesto de egresos dice cuánto dinero se va a ir, por ejemplo, a la educación, cuánto a la salud, cuánto a la seguridad y así. El dinero que va a los diferentes rubros de la vida de nuestro país. El proyecto de ingresos y egresos es presentado por la Secretaría de Hacienda, que depende del Poder Ejecutivo y los diputados se encargan de revisarlo y aprobarlo. También a los diputados les corresponde revisar y evaluar si el dinero que obtuvo el gobierno el año anterior se gastó correctamente o no. A esto se le llama la revisión de la cuenta pública. Los diputados pueden declarar también si se puede proceder o no contra algún funcionario público, del cual se sospecha que pudo haber cometido algún delito. Hay algunas historias lamentables en las que la mayoría de diputados de algún partido político han votado en contra de investigar a algún funcionario corrupto solo para protegerlo, debido a que es un compañero de partido. Estas las conductas llegan a darse en la Cámara de Diputados. También tienen la facultad de nombrar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE. Los diputados suelen reunirse en grupos más reducidos llamados comisiones y cada una de ellas aborda temas específicos. De hecho hay 56 comisiones en las que se abordan temas como Gobernación, Puntos Constitucionales, Defensa Nacional, Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Hacienda y Crédito Público, Salud y muchos ámbitos más. Estas comisiones se integran por diputados de diferentes partidos políticos y siempre hay uno que la preside. Esta presidencia cambia periódicamente. Muchas leyes y acciones importantes del país surgen del trabajo al interior de estas comisiones. Cuando los 500 diputados sesionan juntos entonces estamos ante algo que se llama sesión de pleno. Esta sesión es presidida por un diputado que cada año se elige por todos y debe ser de un partido político distinto. Este es el presidente de la Cámara de Diputados. La constitución dice que cada año debe haber dos periodos ordinarios de sesiones en las que los diputados trabajan todos juntos en sesiones de pleno. Las fechas de estos periodos ordinarios son del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre de cada año. Existe un caso especial en el que trabajan hasta el 31 de diciembre y esto ocurre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, el año en que hay un nuevo presidente de la república. El otro periodo ordinario de sesiones es del 1 de febrero hasta el 30 de abril. Cuando no hay periodo de sesiones se supone que los diputados no están de vacaciones, sino que aprovechan estos tiempos para trabajar en sus comisiones, viajar a sus estados para tener diálogos con los ciudadanos que representan y gestionar muchos asuntos más. Si existen asuntos urgentes que tratar, el presidente de la Cámara puede llamar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar ese asunto pendiente y urgente. Sus fechas y duración dependerán del caso específico. Cuando la Cámara de Senadores y la de Diputados se juntan, entonces podemos hablar de una sesión del Congreso General y así juntos toman otro tipo de decisiones. Uno de los actos más conocidos del Congreso General ocurre cuando el presidente electo acude a tomar protesta y recibir la banda presidencial. ¿Por qué lo hace frente a todos los diputados y todos los senadores? Porque está haciéndolo frente a los representantes de todos los mexicanos. Cuando una ley surge de la Cámara de Diputados, entonces esta se convierte en la Cámara de Origen. Si es aprobada pasa a la Cámara de Senadores para su revisión y por eso el Senado se convierte en Cámara Revisora. Si se aprueba en ambas, entonces la ley queda lista para entrar en vigencia. Hay veces que este proceso ocurre al revés y la Cámara de Senadores propone una nueva ley. Entonces el Senado es la Cámara de Origen. Si se aprueba pasa a la Cámara de Diputados ahora convertida en Cámara Revisora. Y se realiza todo el proceso para aprobarla o rechazarla. Todo este proceso se los cuento en dos videos muy interesantes que les pongo también en la descripción. Los Diputados toman decisiones sobre muchos más aspectos de la vida nacional. Lo que les puedo recomendar es que de vez en cuando revisen las transmisiones del Canal del Congreso para conocer los procedimientos legislativos. Sobre este tema hay mucho más que decir, pero al menos estos son los aspectos básicos para entender las funciones específicas de los diputados mexicanos. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.